Es muy posible que el día miércoles el señor ministro nos reciba en Quito, pero era muy necesario que la señora subsecretaria conozca todo lo que tenemos pendiente en el Cantón Sucre, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Llevamos ya dos años esperando el financiamiento del encauzamiento de las quebradas, tanto de Cañitas como Larguello. Los estudios están terminados, hubo cambios en el diseño, tuvimos que actualizar estos estudios. Entonces sí es importante que una inversión grande de aproximadamente 16 millones de dólares no se pierda. Visitamos también la estación Bomberil, que fue aprobada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de reconstrucción. Esperamos también asignación de los recursos para este espacio tan importante como son la estación Bomberil. El municipio expropió un terreno en el sector del kilómetro 8 y aún seguimos esperando financiamiento. En estos momentos también hemos llevado a la señora subsecretaria a que vea todas las edificaciones que se encuentran en mal estado desde el 16 de abril. También la llevamos al Hotel Herradura, donde con fondos municipales estamos derrocando este bien inmueble que afecta al ornato de la ciudad. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Por qué le hacemos este recorrido? Porque nosotros como municipio deberíamos estar invirtiendo en la obra pública, pero lamentablemente los pocos recursos que tenemos tenemos que destinarlos a estos derrocamientos de edificaciones que representan un riesgo y un peligro para la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos al señor Ministro? Pedirle los recursos necesarios para el derrocamiento de estas edificaciones que aún faltan por derrocar. Aparte de la visita a la vía principal, que nosotros consideramos que el no terminar esta vía está afectando mucho a la movilidad. Y siempre nuestra misión es defender, así no sea una obra que la construya el municipio, la vía de ingreso, pero sí tenemos que exigir que esta obra se cumpla en el tiempo establecido y que se ejecute lo más pronto. ¿Las quebradas son prioridad? Son prioridad, por eso la hemos llevado a Larguello. No es lo mismo que yo le envíe la comunicación a la señora subsecretaria indicándole todos estos temas. Era muy necesario que ella los conozca personalmente. Gracias por ver el video.